El elemento agua nos lleva al mundo de la conectividad y nos brinda la conciencia de que afectamos y somos afectados por el mundo exterior. Cuando Saturno se encuentra en los signos de agua, hemos venido a aprender sobre el mundo de las emociones a través de pruebas, ensayos y errores. Saturno en la carta astral indica una experiencia de aprendizaje que debemos atravesar para iniciar el camino hacia la autorealización. Saturno es un maestro empírico, nos enseña a desarrollar las características del signo astrológico donde se encuentra. En los signos de agua, su guía se enfoca en estructurar nuestras emociones y dejarlas fluir con maestría. Antes de avanzar en el significado de Saturno en Cáncer, Escorpio y Pisces, es importante comprender el significado de Saturno. Y esto es precisamente la forma en que Saturno comenzaría. Así que a no saltearlo. La posición de Saturno en la carta natal nos muestra características de las que no tenemos experiencia personal. Por alguna razón, las cualidades del signo en donde se encuentra están bloqueadas. Los esfuerzos para desenmarañar este bloqueo son reales. Se requiere de disciplina, constancia y múltiples ensayos y errores. Saturno, como maestro, nos enfrenta con el mundo empírico, nos hace vivir situaciones reales, nos hace ver nuestros miedos y nos pide que los atravesemos con autodisciplina, responsabilidad y sentido del deber. Como especie, tendemos a ir hacia el placer. Si no fuese por esa parte misteriosa dentro nuestro, que nos invita a realizar algo trascendental, todavía nos dedicaríamos solamente a comer, reproducirnos y dormir. Esa parte misteriosa es Saturno, el que nos incita a seguir intentándolo a pesar de todo. Saturno es nuestro maestro personal y está feliz de mostrarnos el camino. Saturno es nuestro maestro. Sentir que la energía de Saturno nos aplasta. De alguna manera es Saturno el que nos hace conscientes de la fuerza de gravedad. Venimos a traer algo a la manifestación y eso requiere esfuerzo. Por eso, el lado oscuro de nuestra relación con Saturno es nunca intentar lo que Saturno propone, evitar las situaciones que nos parecen difíciles. Saturno es el maestro de maestros. Saturno es el maestro de maestros. No nos permite ignorar lo que hemos venido a aprender. Pero como seres creativos que somos, podemos crear un halo de oscuridad que nos mantenga dentro de una seguridad aparente. Al final de la vida, sentiremos que algo falta. Por ello, a pesar de las dificultades, si seguimos adelante y escuchamos el llamado de nuestro interior, Saturno nos promete la autorealización personal. Muchas veces, Saturno nos trae experiencias limitantes que nos hacen enfocar en la materia que hemos venido a estudiar y lograr una maestría. Es como si nos pusiera una piedra en el zapato. De esa manera, nos hace dirigir la atención hacia lo que necesitamos aprender. Si decidimos ignorar lo que ocurre y nos acostumbramos a caminar con esa piedra en el zapato, entonces nos pondrá una más grande todavía. Como cada planeta, Saturno puede representar diferentes personajes de nuestra realidad. Saturno representa figuras de autoridad. Estos son todos arquetipos que nos ponen los pies sobre la Tierra, al mismo tiempo que nos muestran el camino que nos lleva hacia lo que queremos, aunque este camino nos parezca sinuoso y hasta a veces obsoleto. Ellos nos van a guiar hacia donde tenemos que ir, ya sea a través del ejemplo positivo o el ejemplo negativo. Saturno puede parecer duro, severo y poco amigo del placer, pero en realidad sabe lo que hace. Saturno nos dice, no estás aquí para rendir exámenes, sino para aprender y manifestar tus sueños. Según el elemento en donde se encuentra Saturno, vemos la clase de energía elemental que hemos venido a aprender a utilizar para lograr nuestros objetivos. En signos de fuego, nos vamos convirtiendo en expertos del dinamismo, de la acción. En signos de tierra, nos hacemos expertos en materializar. En signos de aire, nuestra especialización es en socialización, en el intercambio. En signos de agua, nos especializamos en conexión, en fluidez emocional. Es importante tener en cuenta que cualquier planeta y su posición en la carta natal forma parte de una totalidad que crea un balance perfecto dentro del contexto de la carta. La posición de Saturno por signo y por casa apoya al resto de la carta natal, así como también las demás posiciones apoyan a Saturno. Cáncer es el primero de los signos de agua de la rueda zodiacal. En este signo, por primera vez descubrimos lo que significa pertenecer. La familia, el hogar, la tribu, son todas representaciones de nuestro propio mundo, el espacio donde encontramos seguridad emocional. Cuando Saturno se encuentra en este signo, la realidad emocional y las relaciones dentro de nuestro círculo más íntimo se convierten en el campo experiencial que nos dará las lecciones necesarias para aprender a suplir nuestras necesidades personales. En la carta natal, Saturno señala las cualidades que vamos a desarrollar a través de la experiencia. Cuando Saturno se encuentra en cáncer, hemos venido a aprender a nutrirnos y cuidarnos. Con esta posición, las experiencias por las que pasamos, tarde o temprano nos obligan a preguntarnos ¿qué es lo que necesito? ¿qué es lo que me da un sentido de pertenencia? Saturno, el gran maestro del empirismo, ralentiza lo que toca. Cuando se encuentra en cáncer, son las emociones las que se lentifican. Para ello, muchas veces, tenemos la impresión de no poder sentir. El calor humano que tanto deseamos está fuera de alcance. El mundo se siente algo inóspito. Mientras que a otros no les cuesta expresar sus emociones, para Saturno en cáncer es mucho más difícil, dándoles la sensación de no poder conectarse emocionalmente con los demás. Sin embargo, y debido a la misma naturaleza de Saturno, lo que ocurre es que las emociones se manifiestan de forma muy lenta, dándoles la oportunidad de ver cómo van construyéndose. A través de diferentes experiencias, ensayos y errores, Saturno les enseña que los lazos emocionales son un asunto serio que necesita de tiempo para consolidarse. Saturno en cáncer ha venido a enseñarse a sí mismo qué es nutritivo y qué no, qué es cariño y qué no, qué es cuidado y qué no lo es. Con el tiempo se convierten en individuos emocionalmente responsables, consigo mismos y con los demás y prosperan a la hora de crear su propia familia. y qué no, Gracias por ver el video. Escorpio, el segundo signo de agua, nos hace experimentar visceralmente y sin romanticismos los procesos naturales de la existencia. La muerte es un símbolo escorpiano. Cuando Saturno se encuentra en Escorpio, hemos venido a aprender lo que es entregarse de cuerpo y alma y dejarnos transformar por la vida. Como he mencionado anteriormente, en la carta natal, Saturno señala las cualidades que vamos a desarrollar a través de la experiencia. Cuando Saturno se encuentra en Escorpio, estas experiencias nos llevarán a ahondar nuestras emociones. Hemos venido a aprender lo que es sentir todo y a dejarnos transformar por ello. Con esta posición, las experiencias por las que pasamos, tarde o temprano, nos obligan a preguntarnos qué es la verdadera intimidad, por qué me da tanto miedo. Saturno, el gran maestro del empirismo, ralentiza la experiencia, lo que nos permite ver cómo ésta se va construyendo. Cuando se encuentra en Escorpio, lo que se identifica es la capacidad de sentir la transformación que se lleva a cabo a través de la alquimia que produce la intimidad con alguien o algo. El objetivo de Saturno en Escorpio es conocer el alma humana. Al principio, es posible que no entendamos lo que motiva a las personas a actuar como lo hacen. Podemos preferir mantenernos al margen de las emociones más desagradables y crudas que surgen en momentos de desesperación. Por ejemplo, a través de las experiencias, Saturno nos hará vivir situaciones que nos pongan en contacto con esa parte nuestra que tanto nos asusta, el mundo del subconsciente. Y a medida que lo vamos conociendo, dejamos de tenerle miedo a lo que es tabú en nuestras vidas. Y así es como, a través de los años, somos capaces no solo de aceptar los procesos de la vida, muerte incluida, sino también de comprender de dónde vienen los miedos y las reacciones más instintivas del ser humano. Y ya no lo veremos como temas tabú, sino como parte de la naturaleza de todo ser vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pisis, el último de los signos de agua, es el puente entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Con Pisis, vemos que el velo que separa la ilusión de la realidad es muy fino, y cuando Saturno se encuentra en este signo, hemos venido a descubrir ese velo, a eliminar los límites que nos hace sentir separados del resto. Teniendo en cuenta que en la carta natal, Saturno señala las cualidades que vamos a desarrollar a través de la experiencia, cuando Saturno se encuentra en Pisis, hemos venido a aprender sobre compasión e inclusión. Con esta posición, las experiencias por las que pasamos, tarde o temprano nos obligan a preguntarnos cómo incluir al mundo dentro de uno, cómo incluirse en el mundo. Saturno representa estructura, y en Pisis hablamos de la estructura del alma. El camino de Saturno en Pisis es, de alguna manera, el aprendizaje del místico, que puede ver una catedral en cada ser vivo, en los ríos y en las rocas. La soledad espiritual puede sentirse muy fuerte con esta posición, ya que Saturno nos enseña a través de la conciencia sobre nuestras propias limitaciones. Y en Pisis, donde la separación no existe, la única limitación es la ilusión de que existe una. Entonces, Saturno nos ayudará a ir desarmando esa ilusión a través de experiencias, ensayos y errores, en donde paso a paso iremos descubriendo que el vacío espiritual que sentimos es la consecuencia de la negación de nuestro propio espíritu. Iremos desalojando las disonancias internas hasta que solo podamos escuchar la música de nuestra alma. La fuerza de Saturno en Pisis deviene de la capacidad de seguir una disciplina espiritual que une, en lugar de separar, con seriedad y responsabilidad. Es un aprendizaje que va desarrollando la compasión, especialmente por los más vulnerables, los que no tienen voz, los que no pueden defenderse. Saturno nos invita a hacer algo concreto con ella. Saturno nos invita a hacer algo concreto con ella. Si tienes preguntas sobre este tema o quieres proponer un video para el futuro, puedes dejarlos en los comentarios. Si te interesa una lectura astrológica, puedes visitar mi sitio web paulalustenberg.com, en donde ofrezco diferentes posibilidades. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte. Espero que tengas un lindo día. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Gracias!